Estoy recorriendo las tierras de Aragón en España y he llegado a una población que se llama Belviche que fue derruido totalmente por las bombas de la guerra. Ahora les voy a enfocar un poco para que vean lo que nos dejan las guerras. Las guerras no nos dejan nada bueno. La guerra no nos dejan nada bueno. Estoy por aquí en la provincia de Teruel, en estos pueblos perdidos de España. Y estoy aquí en este parque donde aprovechan el viento para hacer energía. La guerra no nos dejan nada bueno. La guerra no nos dejan nada bueno. La guerra no nos dejan nada bueno.